Hola y bienvenido a un nuevo vídeo del canal aquí el pirata y ya estamos de vuelta con los análisis diarios Vamos a comenzar con Bitcoin a nivel chartista y podemos ver que el día de hoy hemos tenido una vela muy fuerte alcista Seguido por otra vela muy fuerte bajista y estos últimos días hemos tenido un poquito de volatilidad Pero a fin de cuentas seguimos más o menos en la misma zona que estábamos antes de que me fuera de vacaciones Así que vamos a continuar con el desarrollo que teníamos planteado los últimos días Vamos a ver si tenemos que actualizar alguna cosa de ese mismo pronóstico Bien, ahora mismo como podéis ver estamos en los 26.300 y hemos tenido pues esta volatilidad Que es tan común en el mercado de las criptos, seguramente manipulada Y hay que plantear que podemos hacer a partir de ahora, vamos a seguir cayendo, vamos a empezar a subir Vamos a romper la línea de tendencia por la parte alta de color blanco, vamos a romper los 25 ¿Qué va a ocurrir pirata? Pues honestamente a pesar de que han pasado ya varios días, 3 o 4 días desde el último vídeo Creo que realmente la situación sigue siendo prácticamente la misma Porque tenemos una línea de tendencia por la parte alta que nos viene Aquí podéis ver por la zona de los 27, 500 y bajando Y hemos estado respetando esta zona tanto a modo de soporte cuando estábamos aquí atrás Como a modo de resistencia ahora que estamos aquí adelante Y desde este punto es para abajo a buscar de nuevo los 25 Y estamos ahora mismo a mitad del camino Así que el pronóstico realmente como a modo de resumen Sigue siendo exactamente el mismo que hace unos días A partir de esta zona de aquí es para abajo Por mucho que tengamos caídas fuertes, recuperaciones, mechazos, zonas de manipulación No importa, realmente el desarrollo es bajista Así que recomiendo, sin ser este consejo financiero Que mantengáis las posiciones en short que tengáis abiertas Buscando como mínimo la zona de los 25,000 dólares Y me refiero a los 25,000, 25,100, 25,200 Más o menos en ese tramo Especialmente con el gráfico diario que está a la baja Y también el semanal a la baja a pesar de que el de 4 horas está al alza Porque considero que la caída o la continuación a nivel macro Es decir, a nivel un poquito más a medio o largo plazo Sigue siendo más probable de bajada Por tanto camaradas, si estáis en posiciones en short Os recomiendo que las holdéis Y para aquellos de vosotros que estáis en posiciones en long O no habéis entrado todavía Pues considero que es un poquito arriesgado Incorporarnos en el mercado en este momento Porque tenemos la zona de soporte un poquito bastante alejada En comparación a la zona de target más cercana Que son los 25,000 Así que no creo que realmente te dé el riesgo recompensa Si abrimos una posición en short Podemos ver que no nos va a dar Si abrimos aquí Colocando el stop loss más o menos un 3% aproximadamente Y el target un poquito más abajo Podemos ver que nos queda Pues un 1,75 de riesgo recompensa O de ratio de riesgo recompensa Queremos buscar siempre 2 o superior Así que si estás buscando Operar a corto plazo A nivel scalper o de trader La operación a la baja no creo que sea viable Y al alza tampoco Porque honestamente creo que la economía A nivel macro A nivel global El S&P 500 La Nasdaq Y en general todo el mercado económico global Está de capa caída Creo que se vienen meses complicados Meses dificilillos Se comenta que va a haber una crisis en China Y este es el principal productor de piezas Que utilizan empresas muy grandes como Apple Y otras empresas estadounidenses Que realmente necesitan La producción de China Para seguir funcionando Y también pues porque obviamente estamos En un momento de potencial De presión similar a la que tuvimos en el 1929 O como mínimo la que tuvimos en 2008 Con las hipotecas basura Han colapsado unos bancos hace unos meses Tenemos que el dólar está empezando a perder Digamos su hegemonía a nivel mundial La creación de una nueva moneda Por parte del BRICS Que podría estar compitiendo con el dólar Es decir La economía está ahora mismo En un momento bastante inestable Bastante incierto Y cuando hay incertidumbre en el mercado La gente no invierte No compra No vende No hace nada Como que se quedan paralizados Y cuando la economía está parada O pausada No suele haber Ningún tipo de expansión o crecimiento Por tanto sabiendo cómo está el tema a nivel macro Y sabiendo en qué parte del ciclo De Bitcoin estamos Y también a nivel chartista A nivel micro Teniendo en cuenta todos estos factores Tanto macroeconómicos Como micro Dentro de específicamente Bitcoin A nivel chartista Y a nivel indicador técnico Considero que el desarrollo más probable Seguramente Siga siendo bajista Al menos de momento También tened en cuenta Que quedan unos 3 días O 4 días del mes de septiembre Y esto nos deja pues Evidentemente Siendo septiembre Uno de los meses O el mes más bien Más bajista Que tiene Bitcoin Desde su incepción Septiembre ha sido el mes Históricamente más bajista Pues debemos esperarnos Por lo menos unos días más Antes de ponernos a cambiar Ningún pronóstico Por tanto chicos A nivel gráfico de 4 horas Y ya para concluir Con la micro temporalidad Con la temporalidad diaria Marcaría la flecha para abajo Como mínimo hasta los 25 En lo que queda de semana Ahora bien En cuanto al gráfico diario Podemos ver que la vela actual Nos muestra una absorción Por la parte alta Todavía le queda una hora Para que cierre Pero por el momento Parece ser que todavía Hay muestras de fuerza bajista Que cada vez empiezan a empujar Desde más abajo La fuerza bajista Ya no está aquí arriba Y tampoco está aquí arriba Sino que está en niveles Mucho más bajos Cerca de los 26.500 Más o menos Lo que me hace pensar Que los vendedores Están empujando hacia abajo Y los compradores No consiguen aguantar La zona de soporte Cosa que me indica Que seguramente En los próximos días O las próximas semanas Porque realmente al monitor Todavía le queda Bastante tiempo De desarrollo bajista Estaríamos perdiendo Diferentes niveles de soporte Hasta alcanzar los 25 Y potencialmente Llegando a romperlos Teniendo en cuenta Que no tan solo tenemos Un desarrollo bajista Del monitor Aquí lo podemos ver Estamos a la baja todavía Y tenemos un pronóstico bajista De unos 10 días más Hasta que se complete Y tengamos un nuevo Valle rojo Como podemos ver Algo tal que así Sino que además de eso Tenemos una divergencia Bajista Oculta Confirmada Entre el precio Y el monitor Cosa que nos marca Que seguramente Tengamos una continuación bajista Desde este punto En adelante Al menos hasta que Esta divergencia se complete Y tengamos un nuevo Valle rojo Cosa que no va a ocurrir Hasta potencialmente Mediados Quizás un poquito antes Pero seguramente Hasta el día 10 de octubre Como mínimo Estaremos con este desarrollo bajista Del monitor de gráfico diario Y no olvidemos Que también hay que tener en cuenta Que el semanal De Bitcoin Sigue estando la baja Sigue habiendo fuerza bajista Y seguimos teniendo Pues formaciones bajistas Es decir Que estamos ahora mismo En la resistencia En el gráfico semanal Estamos en la resistencia O alejándonos un poquito En el gráfico diario Por tanto Considero que El desarrollo más probable Es o debería ser bajista No obstante Considera que esto Solamente es mi opinión Es lo que yo pienso Es mi interpretación del mercado Y podéis estar en desacuerdo Y podéis operar al alza Si os apetece Si aquí vosotros veis soporte Y creéis que esto es un rompe Y apoya aquí Y sigue subiendo Si veis algo parecido Pues entonces Podéis operar al alza Lo que pasa es que Yo personalmente No lo voy a estar haciendo Por eso no te lo puedo recomendar En mi vídeo Porque yo no voy a hacer tal cosa Vale Yo ya estoy en short Desde la parte alta Desde cerca de los 27.500 Ya tengo mi stop loss protegido Para estar seguro De que no me va a estar echando Con encima del stop loss Que si me echa Pues será precio de entrada Y tocaría replantear Ya tengo mis trades protegidos Y voy a estar simplemente Ahora mismo esperando Ya estoy ahora en modo cazador Esperando agarrar El máximo profit posible Porque de hecho Ya estoy como mil dólares en profit Recuperando un poquito Las pérdidas de septiembre Y esperando que tengamos El caidón fuerte Como este de aquí Pero continuación bajista Para abajo Ropiendo los 25 Para recuperar todo lo perdido El mes de septiembre Y potencialmente tener Un poquito más de profit Cara al mes de octubre Y bueno camarada Hasta aquí va a ser este vídeo Si te ha servido la información Puedes dejar un like Y suscribirte al canal Activando la campanita Para que te notifique Cuando estemos en directo Y cuando subamos nuevos vídeos Y en caso de que quieras Apoyar un poquito más Puedes registrarte En BingX Para operar en ese exchange Que es donde llevo operando yo Más de un año Y lo cierto es que lo recomiendo Porque tiene un montón de herramientas Y es un exchange Desde mi punto de vista Y esta es mi opinión genuina Excelente Además de eso Tenemos una competencia Activa En la que podrías estar ganando Mil dólares en efectivo Para ti Y se celebrará el día 20 de octubre Es una competencia En la que tienes que acumular Volumen de tradeo Y para participar Solamente tienes que registrarte En BingX con mi link Que tienes un poquito más abajo En la descripción de este vídeo Y empezar a tradear Como lo harías En cualquier otro exchange Si tradeas en Binance Tradeas y ganas o pierdes Pero el volumen que acumulas No sirve de nada Si tradeas en Bybit Lo mismo Si tradeas en OKX Lo mismo Si tradeas en BitGet Lo mismo Si tradeas en BingX Con mi link Estás no tan solo Asegurándote bonos Que puedes ver en la competencia El link de la competencia Lo tienes más abajo Y puedes ver todos los detalles Sino que además Entras en un sorteo Y si ganas el sorteo Te llevas mil dólares Que puedes hacer con ellos Lo que tú quieras De nuevo chicos Tenéis la información Más abajo En la descripción de este vídeo Y también podéis clicar directamente En el botoncito Que tenéis justamente Por aquí abajo a la izquierda Para encontrar Toda la información Que necesitéis sobre la competencia Y registraros en BingX Yo sin nada más Quedir me despido Te doy un saludo camarada Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo